Que onda muchachones, que bueno que ya estan en el canal y como estan viendo el titulo jovenazos hoy es dia de que me llegaron unas ofertas laborales y pues rapidito se las quiero mostrar de hecho no iba a subir video pero bueno es importante porque una oferta labor, dos de ellas bueno una en especifico necesita mas de 10 empleados asi es que dije no esto lo tienen que saber ya de ya carnales para los que me han estado escribiendo en el instagram muchachones que me dicen que ya aplicaron tambien para una consulta y que se tarda un poquito es que a veces el muchacho como tiene varias consultas pues se tarda un poquito pero me dijo que esta caminando sobre eso ya esta consultando ya esta respondiendo todo entonces nomas tengan otra cosa jovenazos lo que pasa que bueno esta oferta no la subi en este video ni la voy a subir por eso les pido que me sigan en el instagram porque la vez pasada andaba trabajando los que me siguen vieron la notificacion andaba trabajando en una area donde ocupaban mucha gente ocupaban trabajadores ya de ya entonces subi la historia y no duro que no duro ni dos dias cuando ya la gente ya lo habia contactado y gracias a dios pues ya tuvieron trabajo entonces hay atentos siganme en el instagram porque seguido subo de repente subo muchas cosas que les pueden ayudar mucho e informar pero bueno vamos con las ofertas laborales que me estoy tardando la primera oferta laboral muchachones es la que ocupa mas de 10 personas y es para los plomeros jovenazos aquel que sea plomero aplique ese carnal por eso les decía tengan atentos su pinche pasaporte sus papeles y riacalas los que son plomeros muchachones ojo les voy a decir las especificaciones porque estos se pusieron medio ñañaras bueno primero el sueldo vamos a ir con el sueldo el sueldo dice ahi entre 18 a 36 dolares la hora depende lo que tu sepas depende tambien los años que tengas de experiencia ahi dice que se ocupa un año 2 3 4 y 5 años de experiencia pero bueno si tu ustedes saben que pueden comprobar que tienen 2 o 3 con uno que con un año de experiencia que tengan esta super bien ahora ese es uno de los requisitos años de experiencia ahi va a depender tu sueldo recuerda ahora dice que debes de estar dispuesto muchachon a trabajar en el dia y en la noche que no debes de poner peros si te dicen hey esta semana te toca de 8 de la mañana a 8 de la noche y para la otra jornada te toca de 8 de la noche a 8 de la mañana porque tambien especifica que deben de estar dispuestos a trabajar 12 horas que esta muy bien que no quieren venir a trabajar hagale bueno tambien especifica muchachones que deben de estar dispuestos a que los cambien de ciudad por ejemplo si ustedes se vienen a Calgary y a Edmonton deben de estar dispuestos jovenazos a moverse de ciudad este trabajo es aqui en Edmonton pero ahi pueden aplicar pero igual deben de estar dispuestos a cambiarse a Vancouver a Calgary a Toronto como quiera ellos pagan viaticos ellos les pagan si se van a quedar una semana o dos por el trabajo ellos les pagan todo pero si les dicen que se van a quedar 3 años un año dos años no se dependiendo ellos pues ya ustedes tienen que moverse para conservar el trabajo deben de estar dispuestos a eso y como les digo tambien de estar dispuestos a trabajar 12 horas y si de lunes a domingo obviamente les dan sus descanso pero ahi advierte que debes de estar dispuesto que hay semanas que tienen que trabajar tanto tiempo porque aqui cuando se congelan las tuberias en invierno es mucho trabajo osea hay mucho trabajo para eso estan poniendo nuevas tuberias las poblaciones estan creciendo entonces siempre estan moviendo todo ese de las tuberias la verdad que yo no lo entiendo mucho tambien cuando renuevan un edificio o renovan por ejemplo este edificio de puros apartamentos se ocupan plomeros constantemente porque deben de estar revisando porque por ejemplo nosotros los dereboleros llegamos y desarmamos todo y quedan las tuberias en invierno libres tienen que estar viniendo que no se congele bueno no se ustedes que son plomeros deben de saber y deben de estar dispuestos como les digo primero deben de tener esos años de experiencia el sueldo entre 18 a 36 dolares la hora deben de estar dispuestos a salir de la ciudad a trabajar horarios jornadas largas y a trabajar hora obviamente en la noche entonces pues el que quiere venir a trabajar y es plomero que me lo estaban pidiendo hagale parcero ahi esta aplique y si muchachos desde cualquier parte de latinoamerica puedes aplicar hasta de europa puedes aplicar de donde sea lo que ocupan es gente es trabajadores hagale el otro jovenazos es el instalador de rieles de esos rieles que usan por ejemplo en las ventanas que ponen ya ve que hay unas ventanas en los edificios en los de donde uno debe de poner unos rieles es eso igual dice que tienes que saber instalar los vidrios pero no se compliquen ni se asusten muchachones es nada mas instalar el riel en la ventana que ya esta hecha en la marca que ya esta hecha e instalar los cristales entonces avientense no tengan miedo lo malo de este de esta oferta que nada mas ocupan una persona pero intentele nadie nadie es acá 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 de acá entonces las especificaciones dice que es buen salario de 18 a 34 porque pues es nada mas instalar el riel y el cristal y que normalmente el trabajo es full time que le dan en los todas las las comodidades del seguro prestaciones de todo de todo de todo y aparte trabajar de mas de 10 horas ya depende de ustedes pero es una buena oferta laboral muchachones apliquensela no tengan miedo no se dice que si ocupa ingles intermedio no necesitas ser una riata en el ingles pero aplícale carnal aplícale la ultima muchachones pero no menos importante pues es de labor y se las puse porque porque piden mas de 20 personas es posible que agarren mas de 20 personas esta oferta y sobre todo de labor dice que ocupas minimos 6 meses de experiencia muchachones y de labor es hacer es ser todologo carnales si tu le dices no no ya yo este yo trabaje de labor en un edificio 6 años no le hace no no importa de incluso ni te lo van a decir nada mas a lo mejor es como una especificacion que ellos tienen que tener ahi pero mas de 20 mas de 20 personas pueden entrar a trabajar ahi y es labor muchachones como les digo labor es tu vas a llegar al edificio y te van a decir ponte a barrer ahi ya acabé patrón ok ahora ponte a quitar el concreto de alla ahi estan las herramientas agarralas y quita el concreto de ahi como como quieras ya acabé patrón bueno ahora limpiame los espejos de alla bueno ya acabé entonces bueno ahora esas puertas ponmelas alla asi es el labor muchachones el labor es el el comodin para todo muchachones ocupan mas de 20 personas apliquenlo tengan sus papeles listos manden todo los muchachos dicen igual que con el ingles que se que se sepan entender es mas que suficiente porque no es un trabajo en el que se necesite especificarles algo bien 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 sino que es nada mas como les digo mueveme esto para alla barreme aquel area avientamele agua ahí peiname al el gato bañame al perro es asi muchachones no se asusten apliquenle no tengan miedo si le sale que chingon y es en calgary y tiene buen salario muchachones lo bueno de esto que dice ahi en las especificaciones que tambien igual ustedes deben de tener en cuenta que es una empresa que se mueve constantemente que ellos pagan todo lo que es hotel y comida pero que se mueven mucho que se mueven a calgary de calgary a toronto de toronto a edmonton de edmonton a montreal entonces sirve de que conocen muchachones 20 ofertas laborales carnales apliquenle apliquenle el salario esta muy bueno de 22 a 30 dolares la hora muy buenos muy buenos muchachones entonces nada mas pues tengan consciente de que se van a estar moviendo ellos les van a pagar todo eso si tienen que tener herramientas personales como ese el drill un desatornillador unas pinzas tijeras para cortar metal pinzas para es que muchachones si me notan ahí medio apagadones porque la verdad ando cansado no iba a ser el video hoy pero como son varias ofertas dije la gente la neta tiene que saberlo ya muchachones gracias por el video por favor apliquen ya suscríbanse y como les digo sigan vayan a mis redes sociales al instagram agreguenme la verdad que ahí a veces ando en el trabajo y así de volada de un rato a otro les subo información y a veces la historia se desaparece y se me olvida entonces vayan al instagram síganme porque ahí les estoy comentando y aparte les estoy pasando mi vida diaria muchachones gracias nos vemos vamos